Bienvenidos a Pokémon Zafiron, bienvenidos chicos a esta magnífica serie que vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior Capítulo en el cual hemos capturado... Madre mía, la voz, la voz, la voz se va, se va notando como se va deteriorando poco a poco Me cago un tono en el capítulo anterior, uy, tenemos a mí paralizado, hemos capturado a Roel, Dulzaroma, no, Dulzaroma, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? No, 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 parece que aquí no hay nada, sí, sí, no quiero Dulzaroma, me cago en todo Vamos a ver los datos de Roel que hemos capturado a nuestro querido y amado por todos Odish que tiene clorofila que con el sol sube la velocidad y no repartir experiencia de momento Porque está a nivel 15 y estaría bastante guay subirlo, subirlo a levelar lo suficiente, aunque Six aún está a nivel 14, está incluso a un nivel menos Y fijaos, Sroomish ya está a nivel 18, Sroomish sinceramente es como el pilar principal de nuestro equipo Pero bueno, vamos, primero nada vamos a ir a curar ya de ya y me he fijado y al final el puzzle, un Wingull, me cago en todo Un Wingull, me pudo haber salido del primer Pokémon de ruta un puto Wingull y me salió un puto, un puto Odish, me cago en todo Un Wingull nos hubiera salvado el loque, tú lo sabes, tú sabes que un Wingull nos hubiera salvado el puto loque, me cago en la madre que te parió Tener un peli perboa, me cago en todo, me cago en todo Bueno, me he fijado y el plusle, vemos que casi capturamos que ha muerto por un crítico del capítulo anterior, resulta que no era un nuevo Pokémon de ruta Pero en el día de hoy, si no me equivoco, aquí a la izquierda, a ver, en el día de hoy hay combate contra Bruno y me da mucho miedo porque he estado Lo he mirado, porque a ver, tenemos el equipo muy jodido Y tiene un puto, la prevención de Camerox, un numel, un numel Y es tipo fuego Roel y Knight no pueden hacer nada Jesús quizás sí Pero es que también tiene un Marston y también tiene un Sroomish Y destrozan completamente a mi equipo Por lo cual, quiero levelear al equipo, pero no simplemente levelearlo Sino también capturar un nuevo Pokémon de ruta, que esto es Ruta 103 Y podemos capturar un nuevo Pokémon de ruta Y vamos a levelear Vamos a levelear Que no nos viene para nada que nada mal No sé en qué nivel tiene ese numel Porque el problema es el numel Porque el Marston no es ningún problema, sinceramente El Megagotar es por 4 y lo tiene que destrozar El Sroomish tampoco es... Sí, la verdad que sí, el Sroomish Sinceramente el Sroomish es un problema porque no tengo nada que hacer Quizás golpe de cabeza... Me paraliza Paralizador de rosaria Quizás el golpe de cabeza de Jesús le quite bastante Pero... Pero es que me puede... Tiene el efecto espora muy probablemente Entonces me puede llegar a dormir, me puede envenenar, me puede paralizar o algo por el estilo Y no me mola nada eso El Absorber me quita una burrada Fijaos lo que me ha quitado de 24 A 13 El siguiente me mata No, el siguiente no me mata Pero no me la quiero jugar el crítico No me la voy a jugar Cambiamos a Knight Que Knight El Absorber le quitará a verga Le quita cuánto, cuánto Tres peces Tres peces Fijaos, no le ha quitado No le ha quitado nada Y nosotros tiramos de placaje Paralizador Lo falla, placaje Tenemos de paralizador No somos más rápidos de desarrollo Si sube el ataque es especial Por lo cual el Absorber va a ser más potente Pero yo creo que De este placaje muere No, no muere No muere paralizador Buah, 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 buah No hacía falta Roselia Roselia ya está muerto Absorber Otros tres peces Sí A pesar de que tenga un desarrollo Es muerto Muy fácil Muy fácil A ver Si no me da el recuerdo Si no me da el recuerdo Oedipo, Oedipo, Oedipo Recuerda Recuerda, recuerda Como le hacía Jimmy Neutrón Jimmy Neutrón Para aquel que lo haya visto A ver ¿Esto se está escuchando bien? Esperadme Creo que ahora se está escuchando mejor No sé si antes se estaba escuchando bien O se estaba escuchando mal Pero ahora sí que se escucha bastante, bastante bien Vamos a ir a curar Porque tenemos a Sex Tenemos a Jesús y a Knight paralizados Y no mola eso No mola Si no me equivoco Hay una casa aquí Que si derrotamos a todos dentro de esa casa Nos dan aguas frescas Y las aguas frescas pueden ser muy clave Para el combate contra Bruno Que no lo tengo preparado Tengo pensado hacerlo el día de mañana Pero si nos da tiempo lo hacemos hoy Lo hacemos hoy Pero mucho cuidado porque puede acabar el bloque Puede acabar el bloque Y no es broma No es broma para nada Para nada A ver, vamos Hay que continuar Aunque En la ruta 103 Si nos sale un buen bloqueo en la ruta Sería puta madre Puta Puta madre Si nos sale un Wingull Sería puta madre Uf, combate doble Y por allí Aquí tenemos que utilizar corte Ok, ok, ok Ok, ok, ok A ver ¿Querrán pelear? Se fijó que quieren pelear No Uy Perfecto Perfecto Aunque no me vendría mal No sé si justamente un combate doble Pero la verdad que no me vendría nada mal combatir El combate doble me puede llegar a joder No me da No me da la confianza Pero un pescador que tiene un Magigar De puta madre Nivel 5 además Nivel 5 Ni siquiera voy a utilizar golpecabezas Sé que de un placaje muere Magigar No, no muere Wow Fijaos Que está a nivel 5 Que le quito 11 Disculpad Le quito 9 niveles 9 niveles le quito Y no lo mato un placaje Vale Tentacool Continuamos con Tentacool Veneno Agua Podría sacar a Sroomish Pero picotoso No me va a envenenar No me va a envenenar No me envenena De puta madre De puta madre De hermanos Tentacool debilitado Bien, 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 bien Jesús suena en nivel 15 Jesús ¿En qué nivel evolucionas? Me cago en todo Magigar No No, no Vamos con Roel Que Roel No sé si es Roel O Roel No sé si se entiende De un absorber Placaje Magigar Placaje, en serio En serio Absorber Y Magigar No, no muere No puedo matar a un puto Magigar De un golpe Y fijaos que ese Magigar Es más rápido que Odish Que mi Odish Hermanos Un puto Magigar En serio En serio Flipo Flipo en colores Roel Sudán y L16 Aprendes algo Bueno, paralizador No está mal No está mal ¿En qué nivel evolucionas a Gloom? Me molaría saber Y molaría saber A qué nivel evoluciona Es Romish A un puto Brilum Si atraviesas el mar por aquí Atajas Atajas para ir a polos escasos Jeje Es práctico, ¿verdad? No, no No hay hierbalda No, no hay hierbalda Me cago en todo Vamos a compartir contra este Pau Tenemos, tenemos, tenemos El equipo al 100% Y mientras tanto Voy a ir viendo A ver Me cago en todo Me cago en todo A ver Disculpad que mientras tanto Estoy buscando Skitty Al 16 Vale No creo que sea No creo que sea un problema Sinceramente Vamos con Golpe cabeza Y a ver ¿Cuánto le quita a un puto Skitty? Retrocede Bien, de puta madre Seguimos con golpe cabeza A ver No estoy viendo No estoy viendo Eh, ¿qué utiliza? Látigo Utiliza Me baja la defensa Cuidado Cuidado ¿Qué tienes? ¿Vaya aranja? ¿Qué tienes? ¿Vaya zanama? Vaya aranja Golpe cabeza Jesús Jesús se ha enamorado Jesús Jesús No te enamores Golpe cabeza Bien, haz que retroceda A un puto crítico Retrocede, retrocede Eh, voy a cambiar Porque Skitty Eh, digo Jesús Enamorado Como que no Látigo Vale, vale Sí, sí, sí Utiliza todo el látigo Que quieras Mega Mega Para Skitty Y debilitado Bien, bastante Bastante fácil Mientras tanto Voy a ir viendo En qué nivel Evoluciona Knight En qué nivel Evoluciona Roel Y en qué nivel Evoluciona Nuestro querido Y amados Por todos Eh, Jesús Que nunca recuerdo el nombre Un line Un line Un Y el siguiente gimnasio ¿Qué tipo es hermanos? Me lo podías dejar en los comentarios Lo agradecería Muchísimo Sinceramente Veamos Rumish Evolución Evolución Aquí está Aquí está Aquí está Vale Mientras tanto Mientras se busca A ver Ya ha aparecido A ver Disculpad Disculpad Se ha girado la cámara Disculpad Me cago en todo Vamos a por las aguas frescas Como los Como He comentado Anteriormente Aquí no hay Nueva ruta Como lo hemos comprobado El día de ayer Pero Hay un objeto Que puede ser Una Una super poción A nivel A nivel 23 Evolución Abrilum Buah Que con la piedra Te das con pasión Si logras derrotar A todos los entrenadores Tendrás una recompensa Que sí Que es El agua fresca He curado He curado Sí, sí, sí He curado Jesús al 15 A ver Jesús sería como el rata de la generación Por lo cual Evolucionaria A nivel El 19 O algo por el estilo No lo sé No lo sé A ver Sig Zagun Evolución A ver Que tienes Un Wingull Un Wingull Cuidado Cuidado con un Wingull Cuidado Al 11 Al 11 A ver Al 11 no me debería dar problemas No debería de darme problemas Y no muere Supersónico Buah 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 A ver Sig Zagun A ver No te confundas Jesús Eres el puto amo Por favor No te confundas No te confundas No te confundas Seguir Seguir Me cago en todo Me cago en todo Pero me cago en todo No me dice En qué nivel Evolucionas Sig Zagun No te va a salir Jesús Jesús No te va a salir No te va a salir No te va a salir Bien Gracias 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 Y a ver Evolución Nivel Es que no me aparece Sig Zagun Me cago en la madre Que te parió No me dice Sí A nivel 20 Buah En 5 niveles Fal Aún queda Aún queda Machop Vale Vale Con Machop Vamos con Knight Utilizamos Paralizador Drenadoras Y no debería ser un problema No Fuego con energía Verás 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 Esquivo el ataque Machop Está paralizado No se puede Mord Drenadoras No lo esquives Por favor Gracias Patada baja Patada baja Me tienen que quitar Verga Patada baja Me quita Verga Porque Es rumish Pesa poco Pesa poco Pesa poco Mega gotar A ver cuánto le quita A Machop 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 Lo mata Lo mata No lo mata No lo mata No lo mata Está paralizado Perfecto Perfecto Siente Mega gotar Machop Debilitado Incluso Creo que le he hecho Un crítico No lo sé Y Tentacul Volvemos con Jesús Jesús Golpe cabeza Hasta la muerte Golpe cabeza Hasta la muerte Y nada Tentacul Debilitado Bastante fácil Bastante fácil Este ha sido Un señor combate Acepto la derrota Grumete Bien bien Gracias Gracias por aceptar La derrota Las peleas aburridas No valen la pena Los combates feroces Y que hacen mejores Entrenadores Y Pokémon Sí Lo que tú digas A ver con qué me hagas Con un Golding 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 Con un Golding Golding Cuidado 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 Con Golding No Fácil 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 Robel Sube a nivel 17 Creo que lo voy a repartir No 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 De momento que Robel siga Que de momento Que Robel siga Lo está haciendo bastante bien Que Utilizados al No sé qué ha hecho Maril Golpe cabeza Oh Cuidado 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 Con el látigo Son más raros Bien bien Fácil Fácil Muy 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 fácil Ya tenemos Las aguas frescas Pero nosotros hermanos Eres como un volcán En erupción Esos combates han sido tremendos Estoy en el mar de satisfechos Quieren que te hayas podido Lo ver en racha Toma esto como regalo Son 6 botellas de refresco Claro que sí Claro que sí hermanos Refresco Bien 6 botellas Es una burrada Sinceramente Y a ver Vamos hermanos Hermanos Vamos A combatir Contra Bruno Sí ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos hermanos? ¿Qué somos? Vamos Y le vamos a ganar A Bruno Bueno A ver A ver Puede acabar el lock Quizás 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 se me está yendo Quizás se me está yendo Quizás se me está yendo Voy a ir con Knight de primeras Que paralizador Drenadoras Clave 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 El problema es ¿Qué tengo contra ese puto numel? Es que no tengo nada Es que no tengo nada Pero De pociones ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Tengo una cura total Tengo un éter Que bueno Me vale verga Sinceramente Tengo una proteína Tengo seis refrescos Una poción Y seis refrescos No están nada mal La proteína Se la voy a dar A Jesús Para subir Su ataque físico Ya que Jesús Con golpe de cabeza Destroza con esta Por favor Incluso puede ser Retroceder Al real A ver vieja Me dejes Me dejes Pese Gracias A ver Y eso puede ser Una super poción Super poción Super poción Super Directo Directo Bueno A ver Sinceramente No está mal Justamente Para este Un electric Me cago en todo Un electric Hubiera estado Muy bien Un electric Un electric Hubiera estado Muy bien Muy bien A ver Este pau No quiero Compatir Contra este pau No quiero Compatir Contigo Date vuelta Date vuelta Por favor Date vuelta No se va a dar vuelta ¿Cierto? ¿Te das vuelta O no te das vuelta? Verás Verás Un gulpin 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 Un veneno Tener un sualo Tener equipo Me cago en todo Y me sale Un puto Odish Que nadie quiera Odish Justo se ha dado vuelta Me cago en todo A ver Aquí hay objetos Ocultos ¿Cierto? Aquí Aquí me suena Que hay objetos Ocultos A ver Me voy a poner Un repelente Y busquemos Objetos Porque quizás Es una poción No, no, no No, no, no No sé cuánto Vamos Pero no No quiero perder el tiempo No quiero perder el tiempo Vamos con el combate Contra Bruno Aunque una poción Me cago en todo Otro plus No puedo subir Me ha quitado peces Ay, aquí está Bruno Aquí está Bruno ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Me cago en todo Me cago en todo Knight está un pelín jodido Pero vamos Vamos, Bruno Bruno No me destroces el bloque Por favor Oye, Waddy ¿Qué suerte es tú por aquí? ¿Cómo te vas? ¿Estás entrenando tus Pokémon? Vamos a comprobarlo Vamos Combate contra Bruno Aquí se puede acabar el bloque No es broma Me cago en todo No es broma Tiene un puto Númel Y un Númel Buah, buah, buah El Númel es un problema Tres Contra tres Me abre con Sroomish Al dieciocho Dieciocho Paralizador Soy más rápido Soy más rápido Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Paralízate No, paralizador Me cago en todo Hace exactamente lo mismo Pero en teoría Soy más rápido Knight No te paralices No te paralices El megagotar Le va a quitar verga Porque no es muy eficaz El placaje Quizás sí que le quita más Y el efecto espora No se activa Ya que estoy paralizado No te paralices No se paraliza placaje Al un puto crítico Le quita verga Le quita verga Y se paraliza bien Le quita verga Le quita verga Eh Podría tirar Vamos con Jesús Que el golpe de cabeza Le debería quitar bastante Espero que no se active El efecto espora Por favor Que no se active Paralizador Buah Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Latigo Latigo Para bajarle la defensa física Drenadoras No No Drenadoras No Drenadoras No Drenadoras No Eh Tengo que cambiar Rummish está paralizado No se puede mover Placaje no se paraliza bien Tengo que utilizar La cura total En el zigzagún Porque el zigzagún Es clave Contra ese numel Tiene que tirar Golpe de cabeza O incluso ataques Ataques arenas A muerte A muerte Eh Esperate 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 No lo mates aún Eh Pa 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 Cura total Cura total Estoy nervioso Cura total Sobre Jesús No 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 le he puesto Una valla aranja Knight No Soy retrasado Soy retrasado Soy retrasado Mental Soy retrasado Mental Se queda en PC Bien Knight No se ha paralizado Ni una vez Bien Knight Puto amo Puto amo Bien Surrummish Debilitado Aquí se viene lo complicado Aquí se viene lo Putamente complicado Numel Numel Creo que voy a tirar Con Jesús Y tiro De ataques Arena Hasta que falle Y si Si no me mata Me quedo a poca vida Utilizo el agua fresca Y sigo con ataques Arena Esa es La estrategia Por favor Al 18 Buah Al 18 Al 18 Me cago en todo A ver A ver A ver Seamos inteligentes La poción la he utilizado Tengo que curar Toda la vida Toda la vida de Jesús A ver Cuanto me quita Con el ascuas Cuanto me quita Cuando me quita Jesús Jesús 17 17 por 2 Es 34 Me cago en todo Es 34 Me cago en todo Me cago en todo Es 34 Tengo que utilizar Me cago en todo Tuve que haber utilizado El ataque arena Ascuas No me quemes No me quemes Va a utilizar todo el rato Ascuas Va a utilizar todo el rato Ascuas Y a Roel El Ascuas lo mata A ver Veamos Datos Tiene un puto caramelo raro Six a 1 Y no me he dado cuenta Soy retrasado La defensa especial Defensa especial 18 28 El de Rumish Es 31 La de Odish Pero es por 2 Roel no va a aguantar No va a aguantar 2 2 Ascuas O quizás si No lo se No lo se No puedo perder Asics aún Ascuas Roel 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 Me cago en todo Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento mucho Disculpad Por esa pequeña transición Hermanos A ver A ver A ver Se me ha ocurrido algo Se me ha ocurrido algo ¿Puedo? No estoy seguro Sacrificar a Roel Lamentablemente Y envenenarlo A Númel O paralizarlo Pero es que si falla Estamos en problemas Roel ¿Qué velocidad tienes? 16 Muy lento Muy lento Muy lento Muy lento Muy lento Es muy lento Pero es que cualquiera muere un Ascuas Me la tengo que jugar Podría utilizar Paralizador Para asegurar Sí, yo creo que Polo veneno No Paralizador Roel dime que eres más rápido Dime que eres más rápido No Ascuas No 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 Me cago en todo Me cago en todo Pero es que Knight está paralizado Tengo que jugar a Knight Jesús Va a morir por el Ascuas Me cago en todo Me cago en todo No puedo hacer nada Hemos perdido el Loki No puedo hacer nada No puedo hacer nada Contra un puto Númel No puedo hacer nada Paralizador Quizás Ascuas Knight Knight Aguántalo Aguántalo Lo aguanta bien Lo aguanta muy bien Paralizador Lo aguanta muy Muy, muy, muy bien Muy bien lo aguanta Me cago en todo Eh Antiparaliz No me No me puede hacer crítico No me puede hacer crítico No me No me puede hacer crítico No me va a hacer un Crítico Paralizado Está paralizado Paralizado Eh Drenadoras Tengo que Tengo que Tengo que drenar No lo falles No lo falles No lo falles No lo falla No lo falla No lo falla Bien Enemigo fue infectado Ascuas Knight 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 Cinco veces No te quemes No te quemes No te quemes Uff Uff Refresco Refresco Tengo que utilizar refresco Me cago en la madre que te parió Me cago en la madre que te parió Knight Putísimo amo Knight Putísimo Putísimo amo Refresco Me cago en la madre que te parió Bruno Me cago en la madre que te parió Ascuas Es clave que no me queme Porque no puedo utilizar Absorber Porque le voy a quitar verga Tengo que utilizar Placaje A muerte A muerte Y poco a poco las drenadoras le irán quitando vida Placaje y a ver cuánto le quito Le quito, bien paralizado, paralizado, bien Me cago en todo, vamos Vamos Knight, vamos Knight, vamos Knight Sálvame el loke, sálvame el puto loke Knight Placaje para Nuel Asquaz, no es crítico, 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 no es crítico Vamos Knight, vamos Vamos En teoría No sé si aguanto el asquaz El placa No me la puedo jugar, no me la puedo jugar No, 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 voy a desarrollar fresco, no me la puedo jugar Es que no me la puedo jugar, no puedo perder loke, vamos Knight Vamos Knight Asquaz, no me das crítico, no me das crítico, no me hace crítico No me hace crítico Vamos, placaje Placaje Vamos, Nuel muerto Muerto Nuel Vamos Nos queda Nos queda el Marston Buah, nos queda el Marston Pero es por cuatro Pero es por cuatro Megagotar Venganza No, venganza no Venganza no Venganza no No Venganza no Crítico Vamos, está hecho Está hecho Está hecho Está hecho Está hecho Está hecho Marston Está hecho Hemos ganado Megagotar y muerto 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 No me lo creo Muerto No me lo creo Buah, tío ¿Qué me estás contando? Uy, dipas Están entrenando un secreto Da igual Toma esto Busca objetos Sí, sí, sí Busca Pokémon Dame mejor Porque estamos jodidos No me lo creo Esto es un busca objetos Úsalo para localizar objetos invisibles Si encuentras algo Emite un sonido Bueno, me voy a buscar más Pokémon Sí, sí Yo también debería ir a buscar más Pokémon Me cago en la madre Que te parió Bruno Me cago en la madre Que te parió Que han muerto Jesús y Roel Que ha quedado Knight solo Buah Buah, buah, buah Si le hubiera puesto la valla aranja a Jesús o a Knight No hubieran muerto Me cago en todo Tengo vallas aranjas Me cago en todo No sé cuánto vamos No sé cuánto vamos Sí, tengo cuatro vallas aranjas Soy retrasado Me puedo haber saldado Soy retrasado Nada hermanos Aquí vamos a dejar el capítulo de hoy Dejar un puto like Me cago en la madre Que lo parió A sugerir a ese canal Y si no lo estáis Seguidme en mis redes sociales Que siempre dejo el link En la descripción Y nos vemos Mañana Con el próximo capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!